Este programa es generosamente apoyado por Astaunz. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Bracamontes y bienvenidos a Nexo Latino, un espacio dedicado a proporcionar recursos a las empresas hispanas. En la próxima media hora, les ofrecemos un programa lleno de información de gran utilidad. María Ríos, propietaria de Nation Waste, describe sus éxitos. La Oficina de Oportunidades de Negocios de la Ciudad ofrece sus recursos. Consejos e Inspiración con Marc Madrid, Administrador Asociado del SBA. Y Cerramos con Broche de Oro, la Cónsul General de México, Marielena Orantes, con servicios importantes para la comunidad empresarial. Desde City Hall en Houston, capital del emprendimiento hispano, presentamos la primera edición de Nexo Latino. Houston es famosa por ser semillero de emprendedores. Aquí han arrancado miles de empresas exitosas que hoy se posicionan a nivel global. Y los hispanos han tenido aquí logros importantes en el campo de los negocios. Estadísticas de la Fundación Kaufman indican que en Houston hay 17 empresas hispanas por cada 100 de propiedad angloamericana. Esa cifra es el doble del promedio nacional en los Estados Unidos. Cabe destacar el rol de las mujeres hispanas en el avance de la comunidad de los negocios. Un ejemplo de gran éxito en los negocios es nuestra primera entrevistada. Nacida en Santa Rosa, El Salvador. Llegó a este país a los 13 años. Estudió en el Houston Community College, University of Houston y la Universidad de Stanford. Ella encontró su línea empresarial en la basura. Basada en Houston, hoy es una celebridad a nivel internacional. María Ríos, ejecutiva principal de Nation Waste, bienvenida a Nexo Latino. Wow, buenas tardes. Es un placer para mí y un honor estar aquí hoy, tener esta entrevista. Y bueno, gracias por esta gran invitación y espero que pueda colaborar, hacer una entrevista exitosa para usted. ¿Cómo nació Nation Waste? ¿Fue inspiración? ¿Fue un estudio que tú hiciste de la universidad? ¿Fue pasión? ¿Cómo nació? Excelente. ¿Cómo nace Nation Waste? Mi empresa, obviamente, yo siempre quería ser empresaria. Desde niña yo jugaba a ser empresaria. Tenía ese sueño de ser empresaria. Mis padres siempre trabajaron para ellos mismos. Obviamente, nunca me diré que fueron a trabajar para alguien más. Entonces, mi mentalidad, yo voy a ser empresaria. Fue como nació Nation Waste. Vinimos a los Estados Unidos. Me trajeron mis padres por motivos de guerra y motivos de seguridad a Estados Unidos. Mi trabajo es estudiar. Bueno, durante, va logrando el estudio avanzando. Y yo estoy en el Houston Community College para hacer mis dos años, mis primeros dos años que hice ahí. Siempre estoy en negocios. Siempre en negocios, en negocios. Y siempre enfocada, ¿qué quiero hacer? Entonces, empecé a ver, you know, qué es lo que sería bueno y eficiente y que sea algo innovador a la vez y ayudar, sobre todo, al medio ambiente. Bueno, seguí, pasé a la Universidad de Houston. Uno de los assignments, o sea, una de las tareas que teníamos que hacer era un plan de negocios. En el plan de negocios, bueno, dije, yo lo voy a hacer en lo que yo quiero hacer. ¿Por qué no? Entonces, dije, ¿qué pasa? La basura siempre está ahí. La basura tiene oportunidad. De hecho, he hecho un eslogan que dice, cuando miro la basura, miro oportunidad. Y lo hice basado en manejo de desechos sólidos. De hecho, soy la primera mujer en los Estados Unidos manejando desechos sólidos y creo que en el mundo. Y, bueno, hice tan bien ese plan de negocios que automáticamente lo llevé al banco. Increíble. Y vamos, para poner un negocio de residuos, de manejo de residuos sólidos, es muy caro. Un camión te está costando 450 mil dólares y el equipo y todo lo que requiere ese negocio. Y yo voy al banco muy serena porque desde muy niña me enseñaron cómo hacer crédito. Importantísimo. Sí, me enseñaron cómo hacer crédito desde niña. De hecho, cómo hacer esos ahorros y, bueno, y la educación también, ¿verdad? Entonces, yo iba ahorrando siempre que se podía. Yo tenía una cuenta en el banco y compraba un carro y lo tenía desde muy joven. De 16 años yo tengo mi licencia de manejar. Entonces, yo compro un carro, estás trabajando, los ahorros, lo que sea, y eso lo vas multiplicando. Cuando yo voy a pedir ese préstamo con mis mentores de la universidad y ellos dicen, sí. Conseguiste el préstamo. Me dieron el préstamo así en la entrada. Excelente. Esta es una historia realmente de estudio, de doctorado de Harvard. Pero, bueno, pasemos al siguiente paso. ¿Cómo creciste? Conseguiste ya el primero. Ya arrancaste, empezaste a producir. ¿Cómo pudiste crecer a las dimensiones que has llegado? Sí, es muy importante. Bueno, primero que nada, lo que hablamos es la educación y nunca dejar de la educación. La educación es ir preparándote. Pero lo más importante es, en el ejemplo, en mi ejemplo, ¿cómo crees en Ancient Waste? Ok, soy mujer, soy latina. Entonces, la información, el networking, ¿verdad? Y aprender. Obviamente, eso es una gran, es de gran importancia. Y después me doy cuenta, bueno, yo quiero estos proyectos, pero no las licitaciones, tienes que tener todas estas criterias. Entonces, bueno, tiene que ser certificada con la ciudad de Houston, tiene que tener ciertas certificaciones. Entonces, lo más importante, bueno, es certificar mi empresa como una empresa totalmente certificada y empecé con certificarla en la ciudad. Para tener acceso a los contratos. Para esos contratos federales y estatales. María, estoy fascinado con lo que tú nos estás contando. Creo que esto da oportunidad para más entrevistas. Para cerrar esta, yo lo que quisiera que nos dijeras es, ¿qué le recomendarías a las personas como tú? Las personas hispanas, las personas con conocimiento, con capacidad, que quieren empezar su propio negocio. ¿Qué le recomendarías y sobre todo a las mujeres? Sí, definitivamente. Bueno, lo más importante, lo que recomendaría a las mujeres es, obviamente, primero que nada, encuentra qué es tu pasión. ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? Si es algo que tiene, es factible, sobre todo, ¿verdad? Porque a veces queremos ayudar al mundo y sí, es muy bueno eso, pero también sí tiene manera de que vas a sobresalir de eso. Que te guste. Y luego ponerle todo el enfoque y sabiendo que vas a tener mucho tiempo fuera de tu casa, vas a tener un horario muy alto y que requiere toda tu integridad, requiere tu dedicación y requiere sobre todo capital. María, se nos ha ido el tiempo volando, que esta sea la primera de muchas entrevistas, porque tú tienes mucho que enseñar a nuestra gente. Gracias. Después de una breve pausa, hablaremos de la oficina que ayuda a muchos negociantes a iniciar sus empresas. Pero antes, los consejos del administrador asociado del SBA, Mark Madrid. Gracias. 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 Nelly, ¿qué es la oficina de oportunidades de negocios de Houston? Es la oficina de la ciudad de Houston donde los negocios pueden crecer, educarse y conectarse. Excelente objetivo, que es muy importante para todos. Yo sé que muchos negocios hispanos operan sin registrarse. Ustedes hacen un trabajo muy detallado para ayudar a las empresas a registrarse. ¿Cómo se registra una empresa? ¿Cuánto cuesta? Sí. Nosotros los mandamos por los pasos en cómo registrar su negocio en Houston. Empezando con registrar el nombre de su negocio con el condado Harris o con el estado, como un LLC. Segundo paso, sus permisos, su número EIN y otros permisos o licencias que se necesiten con la ciudad o con el estado. Pero volvamos al registro. Tú me dices que hay tres formas de registrarlo, ciudad, condado y estado. ¿Dónde se registra con la ciudad? ¿Qué empresas necesitan registrarse en la ciudad? La ciudad de Houston no ofrece ninguna licencia de negocio. Es solamente un DBA con el condado o un LLC con el estado. ¿Qué es un DBA? ¿Qué significa DBA? Significa Doing Business As. Es decir, nada más un registro del nombre de una empresa sin ninguna estructura corporativa. Sí. Es como sole proprietor, dueño propio. Y después de que uno registra eso, ¿qué le dan a uno? Le van a dar el documento que quiere decir que ya está registrado el negocio con el condado. Esa es considerado su licencia para hacer negocio. Ya con ese documento puede abrir su cuenta comercial en su banco. ¿Y también se puede abrir un contrato de arrendamiento con esa de documento? Sí. Ahora, sigamos con las licencias. ¿Qué es una licencia? Una licencia sería para una persona que está haciendo un servicio profesional, como de peluquería, electricista, plomería, algo así se requiere un tipo de licencia con el estado. Entonces, tú les informas a las personas cuando te indican el tipo de negocio, los diriges hacia el lugar donde pueden conseguir la licencia, ¿correcto? Sí, porque dependiendo en el tipo de negocio o tipo de industria, va a decir qué tipo de permiso o licencia se necesita, si es con el estado, con la ciudad o con el condado. O sea, hay diferentes rangos, diferentes rubros de negocio que necesitan tener una certificación, digamos no certificación, sino una licencia con diferentes entidades de gobierno. Sí, o permiso. Entonces, tú les recomiendas a todas las personas asegurarse de que tengan la licencia apropiada, ¿correcto? Así es. Nosotros los guiamos y hacemos la investigación para ustedes, para que no tengan que estar llamando aquí y allá a diferentes departamentos. Solo llame a la oficina de oportunidades y nosotros los guiamos en los pasos. Eso se me hace muy útil porque mucha gente, la mayoría de los empresarios, nos perdemos en un laberinto de información y tenemos que hacer tantas cosas al mismo tiempo que tú nos orientas, nos diriges, nos enfocas. Así es. Ahora, tú mencionaste el EIN. ¿Qué significa el EIN y para qué sirve? Es solamente si su compañía va a tener empleados. Si es un dueño propio, no se necesita que registrar el EIN, simplemente usarían su número social cuando hagan sus taxas con el IRS. Si acaso tienen empleados, entonces se registra EIN, que significa Employer Identification Number, número de identificación de empleador. Excelente. Y eso se hace a nivel federal, ¿en qué oficina? Con IRS.gov se puede hacer en línea y no cuesta nada. Excelente. Ese tipo de información muchas veces nos agobia, nos abruma, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace la oficina de oportunidades de negocios para mentoría y asesoría a los negociantes? Tenemos varios servicios para la comunidad de negocios que no cuesta nada. Ninguno de los servicios cuesta. Tenemos asesoramiento, guía de permisos y licencias, legal, servicio legal de abogados, programas. Pero bueno, esto quiero preguntarte más adelante, ¿no? Ahora, ese tipo de asesoría, mentoría y asesoría, ¿esto lo hacen ustedes en español? ¿Está en video? Tenemos, somos socios con varias organizaciones como SBDC, SCORE, Baker Ripley reciénmente y nosotros también. Pueden llamar a la oficina, pueden hacer cita, hablar conmigo o con nuestra manejadora de negocios. También estamos disponibles para una consulta. O sea, ustedes refieren a la asesoría que sea más apropiada. Sí. En cuestiones de, también ustedes tienen muchos videos tutoriales en español, ¿correcto? Sí. Tenemos un canal en YouTube y también con HTV, donde ellos suben todos los talleres que tenemos. Mucha gente quiere asesoría legal. Este, necesitan a un abogado, pero como tú sabes, los abogados son muy caros. ¿Ustedes qué hacen al respecto? Ofrecemos una hora gratis, consulta telefónica con un abogado que se expelicia en negocios. Si tienen preguntas de contratos, de trademark, patentes, cualquier pregunta legal. Pues mira, se nos ha ido el tiempo volando. Finalmente, te quiero hacer una pregunta rápida. ¿Cuál es el siguiente paso después de escuchar esta entrevista? ¿Qué les dirías a las personas que nos están viendo? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso después de registrar el negocio. No. Después de escuchar toda esta información, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Visitar? Visitar, mandemos un e-mail, llamar. Estamos lunes a viernes de 8 a 5. Bienvenidos a la oficina. Su llamada, cualquier pregunta que tengan acerca de su negocio, cómo empezar, cómo crecer. Cualquier recurso que se necesite, financiero, asesoramiento, para ahí estamos. Gracias, Nelly. Invito a toda la audiencia a que visiten el sitio en pantalla y llamen a Nelly Piña al 832-393-0957. Gracias, Nelly. Esperamos verte de nuevo para que nos indiques cómo certificar un negocio con la ciudad de Houston. Siguiente paso. En adelante, la Consul General de México en Houston comparte ideas para el avance de los negocios hispanos. Pero antes, la frase del día con el administrador asociado del SBA, Marc Madrid. Dime big. Dime real, real, real big, because I'm here to share with you that dreams do come true. If you stay prepared, if you have our legendary ganas and grit, you know, we have PhDs in grit. And if you have an open mind to learn, then you're going to get there. I know you will. Bienvenidos de regreso a Nexo Latino. Nacida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, nuestra entrevistada llega con altas credenciales. Graduada del Tech de Monterrey, hoy representa al socio comercial más importante del estado de Texas, México. La Consul Marielena Orantes invitó amablemente a Nexo Latino a su oficina. Vamos a la entrevista en el Consulado de México. Consul, ¿qué hace el Consulado de México para apoyar a los pequeños negociantes, a las gentes que quieren hacer negocios aquí en Houston? Bueno, el Consulado General de México en Houston trabaja justamente eso, para fortalecer estos lazos de negocios internacionales entre México, nuestro país, y este lugar de oportunidades donde mucha gente decide vivir. Y tenemos diferentes esquemas, voy a empezar por el inicio, que en nuestra área de comunidades tenemos una ventanilla fiscal. Esta ventanilla fiscal se dedica a algo que yo creo que es fundamental, capacitar a nuestros con nacionales. Explicarles y acompañarles que son culturas distintas y que son negocios diferentes, desde el pago de los taxes hasta la constitución de un negocio. Un negocio familiar, un negocio pequeño, mediano, pero todos con las reglas claras de un país cuyas reglas están específicamente establecidas en nuestra ventanilla. Y con esto, además de capacitarlos y acompañarlos en esta materia fiscal, pues también este consulado trabaja con las distintas cámaras con quienes hemos establecido una relación muy estrecha para conocer la oportunidad de cuando nuestros empresarios nos buscan, pues tener a dónde llevarlos, con quién presentarlos y que puedan tener un modelo de negocios que les permita más fácilmente incorporarse a este mundo corporativo de oportunidades. Muy en especial Houston tiene características muy similares a nuestro país. Por ejemplo, esta conectividad que tiene en el sector energético, en el gas, en la infraestructura, en la innovación, en la tecnología, en el space, en lo que es el deporte, y por supuesto nos permite ir a la vanguardia y poder estrechar lazos que permiten oportunidades en campos de acción. Y hoy día creo que habría que destacar que el New Shoring pone a México en una localización extraordinaria y que después de la pandemia, todos lo sabemos, cambió nuestro modelo de negocios y también nuestra actitud y el reflejo de nuestra conectividad. Y México, al ser un país tan cercano, tan hermano y un principal socio comercial de México, Houston y sus alrededores que me honran representar, pues la oportunidad de los negocios se abre de una manera extraordinaria. Así que aquí siempre estamos atendiendo a todos los empresarios que nos buscan. Desde que desapareció ProMéxico, los consulados, la red consular, la más grande por cierto, que tenemos 52 consulados en Estados Unidos, da esta oportunidad al empresario mexicano de ser el vínculo de acción. Nuestras ventanillas buscan esta oportunidad de conexión, este network, que también nos permite escalonar ciertas acciones ya con el conocimiento pleno de poder vender sus productos, internacionalizar sus productos y acercarle a las cámaras y sobre todo a empresarios que buscan tener la demanda de inversión en este país. Platíquenos, tanta gente que quiere importar o que quiere exportar cosas, ¿qué pueden encontrar aquí en el consulado? Bueno, yo creo que estas oportunidades que tenemos en el consulado son justamente las que aterrizan en acciones firmes. Por ejemplo, nosotros hemos organizado a los empresarios basado en su organización propia, por ejemplo, la EM, la Asociación de Empresarios Mexicanos, que hay en The Goodlands, que hay en Houston y que hay en una gran gama en la red consular de Estados Unidos, pero quiero enfocarme a esta. Recientemente el IPADE se conformó en una importante asociación de hombres y mujeres de negocios que justamente trabajan enfocados en este sector y el Tecnológico de Monterrey en una agrupación han hecho una comisión específica para distintos temas, inteligencia artificial, innovación y tecnología, el businessman, diferentes acciones que justo buscan esta enorme oportunidad. Y bueno, el consulado abre sus puertas como la Casa de México para permitir que sea aquí el vínculo de relación, esta sinergia que permita un match en el que vean que su producto puede tener mayor valor en un país de oportunidad. Así que creo que las oportunidades son muchas. También tenemos una ventana de oportunidad que Cancillería tiene establecida en un sistema para cuando alguien de Estados Unidos busca la oportunidad de llevar su producto a México. También buscamos la cercanía con las cámaras y directamente con los empresarios en la materia que se nos busca. Entonces somos como este enlace que lo que hace es justamente unir los esfuerzos entre los dos países y buscarle los caminos para llegar a buen puerto. Consul, usted mencionó algo que me gustaría que explicara a nuestro público, el nearshoring. Platíquenos brevemente, ¿qué es el nearshoring? Bueno, creo que cuando se rompieron las cadenas de producción, después justamente de la pandemia, se estableció una enorme oportunidad que no medimos. Estas tareas, estas áreas duras que no hay tanta preparación todavía en los mercados y que requieren que nuestras nuevas generaciones puedan esforzarse en cubrir esos espacios que ya no sean siempre lo mismo. Y bueno, creo que el nearshoring lo que hace es justamente acercar con menos recursos la posibilidad de encontrar la localidad exacta para producir más y a menos costo. ¿Y por qué digo que México se coloca en una enorme oportunidad? En el tema de medicinas, México siempre ha compartido este convenio de colaboración con Estados Unidos en este caso. En el tema farmacéutico, pues también, perdóname, automotriz, no es la primera vez que lo estamos haciendo. En el tema de baterías eléctricas, que también es un tema que a Estados Unidos le pone interés y a una mano de obra calificada que sin moverse de su país podría generar una actividad en, por ejemplo, en la manufactura que aquí se utiliza tanto. Entonces, creo que este es un gran proyecto, una enorme oportunidad que esté en el mercado. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es prepararse en esas áreas, que es un mercado todavía que tiene muchísima oportunidad, y estas áreas nos van a permitir lograr que con la capacitación que tengan los que ya están y las nuevas generaciones, pues lograr hacer que lo que hacían mercados lejísimos, que eran hasta Asia, los podamos hacer en México ahora de una forma igual, con una calidad similar y con una mano de obra como solo lo saben hacer los con nacionales, nuestros mexicanos. ¡Mil gracias, consul, por su invitación a la Casa de México en Houston! Esperamos que nuestros televidentes utilicen todos los servicios que proporciona el consulado. Hemos llegado al final del primer episodio de Nexo Latino. Agradecemos su atención y los invitamos a conectar con nuestro programa en nexolatinoinc.com y compartir directamente sus comentarios y sugerencias. Esperamos este programa sea una herramienta útil y una inspiración para lanzar la empresa de sus sueños. Esto es todo por hoy. Soy Marco Bracamontes. Hasta la próxima, aquí en Nexo Latino. ¡Gracias! 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 Gracias.